... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, entrega de este viernes 23 de julio, una jornada en la que, como cada día, les vamos a contar las principales noticias de Lanzarote que afectan a nuestra isla, aquello de lo que se viene hablando, la opinión, los comentarios, en fin, ya nos conocen, una horita más o menos, tratando de reflexionar juntos y que luego cada cual saque sus propias conclusiones. Hoy además es un día de estos en los que el pueblo se divide, entre los que siguen creyendo firmemente en la ciencia pura y dura, el detalle, el rajatabla y demás, y los que dicen que no estamos tan mal, como para habernos subido a nivel 2. Bueno, podremos hablar de ello también, de momento saludamos a Paola Delgado, compañera de redacción, periodista, ¿qué tal Paola? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes Jaime. Y al alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, con el que hablaremos en unos minutos. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Muchas gracias por venir, enseguida hablamos con usted. Antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora, Paola, y decíamos que, en fin, de forma inesperada, nadie lo esperábamos, lo comentábamos incluso ayer con Susana Pérez de Asolán, cómo está esa mujer, por cierto, que ayer decía, ni creo ni que se les ocurra subirnos al 2, pues nos subieron al 2. Lo dijo Susana, lo decíamos nosotros y creo que lo decía a todo el mundo, especialmente a aquellos sectores que habían podido abrir en principio por la bajada de nivel, los alojamientos que nos comentaba Susana, que se habían atrevido a volver a abrir y demás, en fin, es que ya lo decíamos ayer, nos ha costado y mucho y nos sigue costando diferenciarnos como isla segura del resto ahora mismo de toda Canarias como para que ahora no suban de nivel, pues como todos, Jaime, que no lo entendemos porque los datos no son para eso, desde luego. Hay cierta preocupación, yo he estado esta mañana hablando con fuentes de sanidad, hay cierta preocupación por la incidencia que está subiendo en los acumulados y tal, pero no hay presión hospitalaria, tan solo hay una persona ingresada en planta, cero personas por COVID, que quede claro, en la unidad de cuidados intensivos, la media de edad no son esos grupos de riesgo tan preocupantes como hubieran antaño porque está todo el mundo vacunado y efectivamente no parecía... Porque ahora vamos a escuchar al consejero de sanidad del gobierno de Canarias hablar del incremento de una presión hospitalaria en torno a un 10%. General, cosa que no puede ser así porque evidentemente una vez más nos está metiendo a todas en el mismo saco y no es así, ¿no? A ver, las cosas cuando están mal se tienen que decir y cuando están bien también, nosotros estuvimos en nivel 4 y 4 plus y así lo reconocimos y oye, pues teníamos que acatarlo, pero lo que no puede ser es que ahora con los indicadores como están aquí en Lanzarote, que lo comentábamos ayer, en Canarias, Canarias conjunto, sí que hay 5 de los 8 indicadores epidemiológicos en riesgo alto o muy alto, pero si nos vamos a Lanzarote no hay ningún indicador, desde luego, en nivel alto o muy alto, de hecho, la mayoría son riesgo medio o incluso mínimo como es el de la ocupación de las cámaras. Bueno, vamos a escuchar al que ayer ejercía de portavoz del gobierno de Canarias para esta cuestión, después del consejo de gobierno, que es el consejero de sanidad del gobierno de Canarias, Blas Trujillo. Bueno, como saben hoy, tenemos los indicadores de niveles de cada una de las islas, Tenerife sube al nivel 4, Gran Canaria sube al nivel 3, Fuerteventura continúa en el nivel 3, Lanzarote se pasa al nivel 2, La Palma pasa al nivel 3 y El Hierro continúa al nivel 1. Las circunstancias epidemiológicas en el archipiélago, como han ido viendo desde la semana pasada, continúan en un incremento ascendente, además, en la progresión que ya habíamos adelantado y que es la propia que estamos viendo en las nuevas circunstancias de predominio de la variante delta en todo el territorio, no solo nacional, sino en el conjunto del territorio mundial. En concreto, en nuestra comunidad autónoma, como verán por las tablas que publicaremos, hemos ido incrementando todas y cada uno de los indicadores de incidencias, tanto a 7 días como a 14 días. Hemos ido bajando incluso, ya lo adelantábamos, los niveles de trazabilidad como consecuencia del perfil de las personas contagiadas y sobre todo hay otro indicador muy importante y es un denominador común también en estas circunstancias, que es que se nos va incrementando en contra de lo que es una especie de creencia general por el tipo de público que se contagia, que son gente más joven, etc. Se nos va incrementando poco a poco, de una manera persistente, la presión hospitalaria. De tal manera que ya Canarias está por encima de un 10,37% en su conjunto. Claro, 10,37% en su conjunto, pero probablemente alguna isla, y yo creo que me entiende todo el mundo, estará muy, muy, muy para arriba porque nosotros estamos muy, muy para abajo. De hecho, casi ni estamos una persona hospitalizada por COVID en el Hospital General Dr. José Molina Orosa. Decíamos que hay indignación en torno a esta cuestión. En la política se ha manifestado ya Coalición Canaria. Yo creo que no acaba de entender cómo son estas cosas y el agravio comparativo, que ahí sí que, igual que decimos una cosa, decimos otra, no tienen razón. Al decir que es que en Tenerife, que está en nivel 4, hay cosas que se pueden hacer cuando, son los mismos que se puede hacer en Lanzarote en el nivel 2. Se refieren, por ejemplo, a que cuando Lanzarote estuvo en el 4, todo se tenía que cerrar a las 6, y ahora que es Tenerife, en nivel 4, se puede cerrar a las 12. En fin, hay un matiz. Y es que puedes entrar a los sitios si muestras el carnet de persona mayor vacunada, como yo lo llamo así, el pasaporte COVID, o de muestras que no estás infectado. Es una sutil diferencia. Hombre, es importante decirlo porque, efectivamente, cuando nosotros estábamos en ese nivel 4 o 4+, no existía el tema de la vacunación. Pero sí, es verdad que Tenerife merecerá lo que merece, pero sí que nosotros, efectivamente, me parece un poco excesivo el 2. Se ha manifestado, decíamos Coalición Canaria, Oswaldo Betancor, el alcalde de Teguise y parlamentario regional, lo ha hecho esta mañana en exclusiva, además, para Piosfera Televisión. Bueno, la valoración es rotundamente negativa, nefasta. Yo creo que el gobierno no ha tenido en cuenta los números que tiene la isla de Lanzarote. No tenemos una persona en planta. Hemos bajado muchísimo el nivel de contagio, y eso es gracias a la responsabilidad individual de toda la ciudadanía de Lanzarote. Yo creo que han cogido el argumento para implantar el nivel 4 de una manera más lapsa en Tenerife y en Gran Canaria, diciendo que sube de nivel toda la isla. Por tanto, la valoración es negativa. Y, lógicamente, no han tenido en cuenta que esta isla en este momento estamos remontando, gracias a la actividad turística, las incidencias que tenemos aquí en Lanzarote. Bueno, pues, en fin, vamos a mostrar otras imágenes que ahora las mostraremos para introducir la conversación con nuestro protagonista. Pero, claro, de repente, Alexis Tejera me dice, ¿qué pasa? Que yo no puedo hablar del tema COVID y demás. No sé a usted qué le parece. Claro, usted pertenece al mismo partido que gobierna en Canarias. No sé si puede ser tan contundente en el supuesto de que pensara lo mismo, que la alcalde te guise. No, no es cuestión de pertenecer a un partido, no. Es una cuestión de lo que piensa cada uno, sobre una cuestión objetiva o casi intentarlo ser. Yo siempre he sido muy respetuoso con las decisiones de un equipo sanitario, de expertos que está detrás de todo esto. Siempre he dicho lo mismo. No se levanta el consejero de turno ni el presidente a tomar una decisión aleatoria. Sino que está avalada por cifras y yo soy muy respetuoso con eso. Porque entiendo lo difícil que tiene que ser. No obstante, dicho esto, sí es verdad que deberíamos ser un poco más precisos. Por lo menos, a la hora de diferenciar las distintas islas. Hay que tomar el conjunto archipelágico como un único elemento. Pero sí es verdad que deberíamos trabajar para que cada una de las islas tenga una cierta peculiaridad. Evidentemente, el sector está muy decaído. El sector principal del que vivimos, el turístico. Y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios como para que volvamos a salir de esta. Porque ello implica muchos puestos de trabajo y fundamentalmente la economía de la isla. Por lo tanto, por un lado, respeto a las decisiones. Y por otro lado, si es verdad que se podría, en este caso, hacer cierta diferenciación entre islas. Tenemos un territorio único que es Canarias. Pero es verdad que la condición geográfica nos permitiría el hecho de tener peculiaridades. Es verdad, porque entre que estás y estás, por ejemplo, veraneando en Costa Teguís es bastante difícil que alguien de Tenerife te contagie a esa distancia. Es un poco lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ver esas imágenes que competen solamente desde el punto de vista territorial y administrativo. También al Ayuntamiento de San Martelón, pero es un problema de carácter insular y que también tiene que ver con una empresa pública de la que hemos hablado muchas veces, o semipública, AENA, que ya le vale que podría tratarnos un poquito mejor. Nos vamos a vender, o nos estamos vendiendo ya, como una isla premium. Y el turista premium, y el que no también, lo primero que se encuentra es un pitoste impresionante nada más salir del aeropuerto, cuando va a coger un taxi o un coche de alquiler, porque se encuentra con esta. Ahí está la guagua parada, esperando que los coches que están aparcados en la parada de la guagua se quiten para poder aparcar y recoger a la gente. Toca la pita y todo el mundo a su bola. Nadie. A su bola. Se quita uno, pero porque seguramente que habrá recogido ya al pasajero que venía a buscar. Y, claro, podemos hacer lo mismo de una manera y a la inversa. No hay guardia, y por tanto, los coches, los conductores, no los coches, hacen lo que les sale de donde te dije, y si hubiera guardia, nos quitaríamos de que hay guardia y nos está multando. Y mientras, los turistas y las personas que estaban esperando la guagua no pueden subir, este tiene la guagua y acaba de llegar y apaga en doble fila como un campeón, es que es una cosa. Aquí se juntan, alcalde, un montón de cosas. De entrada, la racanería de Aena, que no nos permite 15 minutos gratis en el aparcamiento, y después, pues, esta imagen que dices tú, no es muy normal tampoco, que nos fastidiemos los ciudadanos unos a otros. Claro, vamos a ver. Nosotros, como con muchísimos temas de Aena, porque geográficamente, muy bien lo ha explicado usted, está en nuestro municipio, no porque tengamos las competencias. Nuestra Martromi no tiene competencias ninguna desde la carretera de acceso al aeropuerto en ninguna de sus calles. Tenemos un servicio público que se llama taxi y la isla tiene un servicio público que se llama guagua, por lo tanto, bueno, pues enviamos a la policía cuando hace falta. Dicho esto, bueno, no obstante, nosotros nos ponemos en contacto cuando nos llegan denuncias y quejas de los vecinos de la isla, en contacto tenemos una relación muy estrecha con el director del aeropuerto y vamos resolviendo cosas. Expresamente con este tema del transporte público y ante las quejas de los taxistas de nuestro municipio, lo que hemos hecho es, evidentemente, colocar pilonas en la parte de abajo para ver si eso solucionaba el problema, pero no lo ha solucionado. Lo ha rodado. Lo ha rodado hacia las paradas de la Marquesina. Sí, sí. Y es curioso porque me han llamado más de seis vecinos de la isla, fundamentalmente de Arrecife y de, bueno, de la isla, pidiéndome alguna solución. La solución, después de haber estudiado otros aeropuertos, va a ser aplicar lo mismo que ya han aplicado otros aeropuertos, que ya se hace en Gran Canaria o que ya se hace en Trenarife, que es que la parte, a la parte de abajo del aeropuerto, solo accede al servicio público. En eso estamos. En breve, ya se ha pedido permiso al director de aeropuertos de Canarias, que es de quien depende el aeropuerto de Lanzarote, y tenemos ya la autorización para que AENA de Lanzarote impida el aparcamiento abajo y solo se gestione el servicio público. ¿Y cómo hacemos los ciudadanos que vamos a buscar a un familiar y es un minuto, dos minutos, tres minutos? Teniendo en cuenta lo del aparcamiento que hay que pagar. El aparcamiento hay que pagar. Tienen que recoger un familiar, un vehículo particular, tiene que subir arriba y arriba sí que efectivamente hay zonas donde carga y descarga de pasajeros. Lo mismo que hace usted cuando va a arrancar en Trenife. No obstante, también, ya le digo, hemos hablado con AENA, ahora estuvimos allá hace unos días, la presidenta y los dos municipios que flanqueamos el aeropuerto y le planteamos el hecho de la gratuidad durante 15 minutos para aquellos que vayan a recoger. Pero, en fin, parece que la voluntad en ese sentido no es del todo buena. Bueno, y yo le iba a preguntar precisamente y para seguir con el tema de aeropuerto, como bien ha dicho, ha estado estos días reunido con AENA, ¿cuál es el camino que se va a coger? ¿Se va a cambiar algo? Porque hemos visto que, en principio, lo que ustedes han pedido es como que se devuelva un poco la esencia manriqueña, ¿no? Nosotros presentamos al plan director unas alegaciones. Esas alegaciones fueron muy completas y en ellas hay varias cuestiones que solicitamos. Primero, que se desista de una previsión de llegada a la isla de 14 millones de pasajeros. Eso en primer lugar, por muchos motivos. Entre otros, porque no es nuestro modelo, no es nuestro modelo de isla, porque debemos hacernos respetar y porque si cuando llega una crisis hablamos de turismo de calidad, esto es incompatible con prever un movimiento de pasajeros de 14 millones, que tampoco se va a dar porque la planta de los activos es la que regula la llegada o salida de pasajeros. Aparte de esto, también abordamos otras cuestiones. Otras cuestiones como, por ejemplo, la estética. Lanzarote es conocidísima y está puesta en el mapa internacional turístico, entre otras cosas, por nuestra estética. No entendemos por qué se ha hecho un aeropuerto en la última reforma que puede estar en Lanzarote y cómo puede estar en Tokio. Entonces, bueno, le hemos pedido que, por favor, en esas futuras reformas, y lo han tenido bien, se recupere esa imagen que nos pertenece, que es muy parecida a la que estamos intentando con la zona estética de aquí, de la zona industrial. Aparte de esto, le pedimos también que se pinchase la LZ2, otro acceso, por motivos de seguridad, que se solucionase el tema de los aparcamientos de los trabajadores que no pertenezcan a ENA, es decir, limpieza, holding, seguridad y todas las tiendas que hay dentro, que se les dé una salida y una solución por estética y también porque me parece injusto que los trabajadores tengan que pagar por ir a trabajar. En esto le hemos planteado varias propuestas, vamos a ver, seguimos estudiándolas. Una es que, bueno, se dan suelo dentro del aeropuerto y nos hacemos cargo de asfaltar y de hacer un aparcamiento por los trabajadores. Una de las opciones, ¿de acuerdo? Y por último, le hablamos también de la insonorización. Nosotros ya hemos cerrado este capítulo, esta negociación, como ya hemos explicado, de la insonorización. En noviembre, diciembre, ya empezarán a recibir cartas los vecinos de Playa Onda, los de Arrecife y los de Matagorda, ya pidiendo la titularidad de la propiedad y demás para proceder a estudiar la vivienda de cara a la insonorización y también habíamos cerrado el compromiso en su momento de seguir midiendo los decibelios en otras de las viviendas que nosotros estamos convencidos de que también superan los 60 decibelios en el interior de la vivienda a consecuencia. ¿Y a ENA que les ha dicho que para lo pequeña que es la isla, menuda lata que estamos dando? Ellos nos conocen perfectamente. Que también le podemos dir al revés, que para lo pequeña que es la isla y una pasta que se llevan ellos. Ellos nos conocen perfectamente. Saben que lo que planteamos es todo de lógica. Los nueve pleitos que hay interpuesto a San Bartóz me los ha ganado todos. Por lo tanto, no es un capricho y la relación es muy buena con ENA y parece que todo avanza. Yo soy más partidario de la palabra, del consenso que es el pleito. Sí, sí, pero el historial de pleitos está ahí. Sí, pero si no queda más remedio evidentemente que no hay que defender los derechos. Y alcalde, el tema del aeropuerto, si como acaba de comentar usted es prácticamente imposible que se dé esa cantidad de llegada de turistas para las que supuestamente ENA planteó esa reforma del aeropuerto, ¿sigue siendo aún así una locura digamos quitar, despejar esa idea de ese nuevo aeropuerto? No lo sé, yo pregunto porque no sé de qué forma lo han planteado, igual como dice usted que rompe con la estética pero si no va a llegar esa cantidad de turistas ¿por qué no se plantea esa reforma de ese aeropuerto? Si le digo lo que yo percibo y siento cuando hablo con ellos y con ellas es que no hay intención ninguna de plantear una pista que se meta un kilómetro hacia el mar. No los hay. Ellos plantean que son escenarios posibles que pintan con futuribles que no se saben si van a llegar. Ese es nuestro argumento. Oye, si nosotros ni creemos y creemos que esto puede ser perugizar para la isla borran esa idea en lo que hemos dicho. En verdad, en verdad lo único que necesitan es más pistas para aparcar, atracar o como se llama aviones y lo que necesitan es también más superficie de terminal que es la propuesta que le hemos hecho a nosotros. Oiga, a una de las dos terminales que son muchísimos metros, 16.000 metros creo que son unir las dos terminales. Nosotros queremos el mejor aeropuerto para Lanzarote, el que nos merecemos en estética y en dimensiones, pero por supuestísimo respetando aquello por lo que somos conocidos. ¿Y qué ocurre con el tema de los jardines, alcalde? Que usted mismo ha sido muy crítico con esa situación, que también rompe la estética un poco. Por supuesto, en la puerta de entrada y salida del aeropuerto se lo hemos planteado ya si va por el aeropuerto ya verá que están trabajando ya en la recuperación de nuestros jardines. Estaba viendo porque el otro día Frankis, el consejero de Veras Públicas de Buracana ya anunció una borrada de millones para carreteras y tal, la del norte, la de la duplicación de Puerto del Carmen y otra más y tal. Y no sé al final qué pasa con Playa Onda. ¿No entra dentro de esta primera fase? En Playa Onda lo que hemos decidido es lo siguiente. Vísteme despacio que tengo prisa. En Playa Onda sabemos el problema que hay. Le hemos pedido que haga un estudio de alternativa. Se había decidido, habían decidido finalmente desdoblar la autovía y lo que le hemos dicho oiga, estudia usted las dos posibilidades. Ya se ha encargado ese estudio de viabilidad. Lo que diga ese estudio de viabilidad será lo que se haga. Le hemos dicho no nos parece mal el soterramiento. Pero es una cuestión que no va a llegar de aquí a ocho años. Para que todo nos quede claro. No va a ser una cuestión inmediata. Lo que sí queremos es que cuando se ejecute, se ejecute de manera permanente, bien y de calidad. Usted sabe que lo que se vaya a hacer es lo que se va a quedar. Eso es. Con lo cual hay que ir con cuidado. Pero sobre todo una cuestión clave. Quiero recuperar toda la parte que une Playa Onda Residencial con la Playa Onda Comercial. Eso creo que debe ser nuestro objetivo. Recuperar esa zona para uso y disfrute de la isla de Lanzarote y de los vecinos de mi municipio. No obstante, en breve, esperemos que antes de final de año, esperemos, Tocó Madera, está bastante avanzado, se empieza a ejecutar el puente que es paralelo al que existe actualmente para aligerar el tráfico y garantizar un paso peatonal cómodo y de calidad a los vecinos de Playa Onda que van a la zona comercial. Para ubicarnos, ¿ese puente dónde estaría? ¿Puede citar marcas comerciales? Justo, justo frente a Roper. Frente a Roper. Fíjese usted que el talud, la LZ2 está más alta que Playa Onda. Hay ya un puente. Pues un puente exactamente igual al lado, con otra estética y con otras condiciones. Imagínese un puente justo, justo al lado del que tenemos. Pues esa es la idea. Claro, pues la gente al final va a tener que caminar un poco menos, ¿no? Porque ya le dejarían frente. Vamos a intentar garantizar la conexión de la calle mayor con esa zona y con la zona comercial. Vale. Y por el otro lado estamos estudiando cómo conectar la calle mayor con la avenida y crear un corredor entre dos puntos de interés que son la avenida y la zona comercial. O sea, casi casi hacer coincidir el puente con el paso de cebra, el paso de peatones. Efectivamente. A esa altura ya. Y resto de obras, alcalde, que se estén ejecutando o que se tengan pensado a ejecutar, aunque sean menores, lógicamente. ¿En el municipio? Sí. Muchísimas. Pabellón, alumbrado de toda la instalación eléctrica del campo de fútbol, gimnasio en San Bartolomé, muchísimas aceras en San Bartolomé, aduquinado de calles en el casco histórico. Estamos a un proyecto precioso de adaptar las aceras de playa para convertirlas en 100% accesibles. Pero el pabellón, claro, ha subido el equipo femenino, ¿no? A la guerrera ciberdrola o algo así. Y eso se emite, algún partido tendrán que emitir aquí por teledeporte. Todos. Todos. Tenemos la... Hay que poner el pabellón bonito para que no... Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, así llegamos a tiempo. Tenemos la suerte de tener un club en primera división, que se dice rápido. Ha costado muchísimo. Estamos muy orgullosos de las chicas y del equipo técnico. Y de la afición, por supuesto, que la acompaña a todos lados. Y fíjense que curioso, en dos años hemos tenido tres equipos de una isla minúscula como es Lanzarote en primera división femenina. Es un tema sociológicamente a estudiar. Por todo el Carmen Arrecife y San Bartolo. No, yo iba a cambiar un poco de tema. La verdad es que hago algo de deporte me cambia. Yo también hago. Reconozco que de ese no tengo mucha idea, pero hago algo, hago algo. Alcalde, el otro día nos llegaba que Nueva Canarias creo que había abierto como una especie de debate en torno al tema de la convivencia que hemos hablado tantas veces entre peatones y bicicletas, la movilidad en general. ¿Cómo está esa situación? Porque lo hemos hablado varias veces y hemos insistido, ha sido muy polémico el tema de la ciclocalle, ha conseguido un poco relajar o calmar un poco la situación porque la oposición ha saltado varias veces con este tema. Relajar la situación política. Política. La situación social. Y la ciudadano es precisamente lo que interesa y lo que le pregunto. La situación social, la situación de la movilidad en Playa Onda está perfecta, perfecta. Cada vez se convive más entre peatones, ciclistas y vehículos el Estado ha ido progresivamente bajando la velocidad permitida en las vías a 30 kilómetros por hora. Las ciclocalles, hemos insistido mucho, no dan ni quitan derechos a nadie. Es decir, una ciclocalle o sin ciclocalle, la bicicleta y el vehículo van a tener que transitar de la misma manera. Lo único que hemos querido con estas ciclocalles y que reforzamos la idea con el tiempo es la de que el vehículo tenga un poco más de cuidado hasta que nos vayamos acostumbrando a que por ahí circunan bicicletas. La avenida es inviable porque no cabe el carril bici en un 70% y porque evidentemente yo no puedo garantizar la seguridad de mis vecinos y vecinas con bicicletas por la avenida y por lo tanto estamos en una situación de normalidad absoluta. Otra cosa es lo que se quiere hacer ver y lo que se quiere hacer ver políticamente no responde a la realidad de Playa Onda. Playa Onda es una ciudad que crece como política urbana, una ciudad que se va apareciendo mucho a las ciudades europeas del norte. Cada vez vamos a intentar tener aceras más anchas, cada vez zonas más peatonales, una ciudad cómoda en la que se puede cruzar sin ningún problema en 20 minutos y bueno, creo que vamos en la línea correcta. Insisto, no hay problema social, hay un problema de interés político. Claro, es que eso es lo que me parece un poco mal, digamoslo así, porque al final lo que debería interesar es la opinión de los ciudadanos. Efectivamente. Y algo que seguramente preocupa, no es que preocupe, pero interesará mucho a los ciudadanos y nosotros intentamos tocar siempre la fibra de la mayoría porque ahora que se acerca, no, que ya estamos en verano, las fiestas populares, las fiestas de los pueblos, ¿va a haber fiesta en San Bartolomé este verano? Sí, ya hubo en Montaña Blanca, ya hubo en Huime, y va a haber en San Bartolomé. San Bartolomé tendrá una fiesta de unos 10, 11 días, me parece que me dijo el consejero de festejo, y una fiesta, pues ya digo, donde no van a haber mojollones, ni verbenas, ni nada de esto, lo único que habrán, pues son cosillas para chiquillos, teatro, bueno, pues espectáculos muy controlados, muy controlados, evidentemente, es imposible plantear una fiesta donde, la fiesta del sombrero, que se llenaba la plesa, o la noche de parranda, son cuestiones implanteables, ¿no? Y por lo tanto, vamos a seguir en esa línea, la línea de la cautela, de la tranquilidad, pero sobre todo, también de garantizar, poco a poco, el hecho de que los ciudadanos vayan encontrándose y despejándose, que es muy importante. Pues desde luego que sí, y luego un sector que ustedes siempre, un sector de la población, del que han hecho objeto de legislatura, Que son las personas mayores, ¿le van saliendo todos los planes que tenía, tanto de tratamiento personal, de acompañamiento, como de las nuevas infraestructuras? Está saliendo todo, y la verdad que estamos muy contentos. Está saliendo lo del centro de respiro familiar, ya tenemos el proyecto, posiblemente agosto se licite la obra, proyecto contra la soledad no deseada, ya hemos atendido y evaluado a las 2.100 mayores de 70 años, la tercera edad estamos haciendo un programa muy interesante en materia de acompañamiento, el cabildo está de la mano de San Bartromé intentando insularizar el servicio de atención domiciliaria, y todo el tema de ayudas sociales a personas mayores con problemas, también está muy avanzado. San Bartromé ahora mismo tiene una cobertura a los mayores del municipio muy, muy, muy completa. Y alcalde, lo que es el tema del desempleo, es cierto que desde fuera, no lo sé, aparentemente parece que lo que es sobre todo en Playa Onda, que es donde más se mueve el tema de los comercios y demás, no da la sensación de que hayan cerrado tantas empresas, yo no sé si aquellas que han cerrado han vuelto a reabrir, ¿cómo está un poco la situación ahora que parece que empezamos a caminar un poco? Hay una situación de estabilidad, hay comercios que lo han pasado muy mal, peluquerías y demás lo han pasado realmente mal, pero prácticamente se han mantenido, se han mantenido en nuestro municipio que es el que conozco. estamos atendiendo a 270 familias con el banco de alimentos, eso denota un poco la situación en la que se encuentran muchos vecinos, pero comercialmente parece que la cosa se sustenta. Después de la guerra viene la posguerra, que es lo que me preocupa a mí, y a ver qué pasa después de esta situación. Hay núcleos donde existe una red familiar que soporta una caída de un miembro, pero hay núcleos como Playa Onda donde no hay redes familiares tan grandes como las de San Bartolomé y es donde más ojo estamos poniendo. Estamos muy cerca de todos ellos y ellas y de ahí muchos de los programas que les acabo de nombrar. La cuestión es, la administración está abierta para este tipo de cuestiones porque siempre lo he dicho, asfaltar, asfalta a todo el mundo, colocar luces, coloca a todo el mundo, estar cerca de las personas no. Bueno, yo ya era lo último porque nos llegaba hasta mañana entonces quería preguntarle por parte de la oposición Coalición Canaria comentaba que pedía o exigía jornada completa para los trabajadores del cuidado y mantenimiento de los jardines. No sé cuál es la situación de los contratos de estos trabajadores o no sé, nos llegaba esta misma mañana una nota de prensa pidiendo jornada completa para estos trabajadores. Nosotros tenemos una empresa que nos está llevando todo el cuidado de jardines y limpieza, es FCC, la que ha ganado el concurso, solo tiene que darse una vuelta por el municipio y compararla con 10 años atrás y ver la limpieza, el cuidado de los jardines y la eficiencia en el servicio y en principio no tenemos ningún problema en ese tipo. Y la última que yo tenía era con respecto al parque urbano de Playa Onda que estábamos y yo al menos me pareció una muy buena cosa todo ese proceso de participación ciudadana, tormenta de ideas, fondos DUSI, dinero, aquí lo tienen, proyectos y queda desierto. Bueno, le ha echado la culpa a usted de que queda desierto, yo no sé, pero bueno, pero más allá de eso, quiero decir, ¿no se va a hacer? Sí. Ah, se va a hacer. Vamos a ver, el parque urbano se va a hacer. Ajá, bien. Cosa distinta es que cuando se licita los licitadores no la encuentran atractiva porque las partidas les parezcan escasas. Eso es una cuestión. Ya hemos vuelto a enviar el proyecto al equipo redactor de Ibiza, hoy lo han registrado de nuevo, va al Cabildo, el Cabildo lo supervisa y lo saca a licitación. ¿Con las mismas características o han aumentado? No, con las partidas, con mayores partidas. Mayores partidas que han complementado el ayuntamiento o el Cabildo. No, las partidas las complementa el equipo redactor de Ibiza. Ajá. Entonces ahora vamos al Cabildo que es el que pone el dinero junto con los fondos EDUCI y esa es la licitación. El parque se va a hacer, no se va a quedar, Playa Onda no se va a quedar sin parque. Hay 2 millones y 100 mil euros de fondos que están esperando a que se pueda hacer y la inversión que pueda poner el Cabildo. Bueno, pues no, es que había, en un principio daba la sensación de que no se iba a hacer el parque. Hay una, es algo que yo le critico a la oposición, hay una sensación o yo tengo la sensación de que ante la falta de oportunidades políticas de criticar cuestiones, intentan enredar la situación y hay que enredarla cuando hay que enredarla con cuestiones que sean veraces. ¿Qué ganamos diciendo a la población que el parque urbano no se va a hacer si dentro de dos meses saldrá la licitación otra vez? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos diciendo que el colegio El Quintero no tiene todos los parabienes cuando en septiembre vamos a firmar el convenio para licitarlo nosotros? ¿Qué ganas enturbiando la situación? ¿Aporta? ¿Ayuda? ¿Propón? ¿Critica las cosas que hacemos mal? Pero no enturbes la situación porque no San Bartolomé hace muchos años que dejó esa política atrás por suerte. Concretamente es el 2007 en el que entra Marcel Martín. Bueno, pues aquí lo dejamos. Acáde, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Si no nos vemos que yo tengo la inmensa fortuna me canta en tres telediarios y seguramente no nos veremos antes de las vacaciones que pase un buen verano. Igualmente es un placer estar aquí como siempre y rendir cuentas que es nuestra obligación ante nuestro vecino. Muchas gracias. Bueno, enseguida se incorpora Domingo Rivero para el tema de tertulia a la que llegamos justamente con una noticia que muchas veces si hablas de militares normalmente o mucha gente pacifista o no pacifista si empecé a los militares yo no pondría dinero para defensa es una pérdida de tiempo no queremos militares no queremos ejércitos no hacen solamente la guerra ni muchísimo menos y afortunadamente en España no la hacen ya directamente hace muchos años pero por contra hemos tenido ejemplos de la UME que se ha pegado unos curros y se sigue pegando unos curros espectaculares y eso se nutre de fondos de defensa y de vez en cuando nos dejan detalles dignos de subrayar por ejemplo creo que es el ejército del aire el que está por la zona de las nieves pues va a plantar dentro de sus instalaciones en principio fauna fauna digo yo flora flora autóctona para recuperar si pegan si luego pues eso crecen y demás para repoblar por toda la zona las nieves el riesgo de famara y tal oye es una buena cosa hoy ha estado aquí el vice consejero de lucha contra cambio climático del gobierno de Canarias Miguel Ángel Pérez y ha hablado de esto luego lo podemos ver me dicen que en unos instantes así que vamos a recuperarlo en unos momentos vamos primero a la tertulia y luego lo vamos a poder a lo poder ver creo que es una buena cosa Paola que muchas veces hablas aquí yo primero nada de militares y dices tú guau si hombre es un poco como que impacta un poco ya el nombre por sí pero por lo que dices porque lo primero quizás que te viene a la cabeza para empezar épocas de antes porque afortunadamente es cierto que ya ahora esa visión ha quedado un poco en el pasado afortunadamente pero oye pues este tipo de cosas pues siempre son bienvenidas una vez que iba a poner yo algo así en positivo de los militares intentaremos antes de que termine el programa ponerlo a quien ya podemos saludar es a Domingo Rivero como les decía que se incorpora a la tertulia que tal Mingo muy buenas hola que tal todos he estado allí a pie en las peñas del chachi a pie de las bolas de ejército las bolas del ejército es allí mismo la peña yo pensaba que era más abajo la peña del chachi alrededor de la peña evidentemente ellos tienen unos terrenos y lo que van a hacer estos terrenos es ser como unos huertos para semilleros primero la primera semilla en la granja que también tienen unos semilleros cuando están un poquito más grandes van a utilizar esas zonas como banco de pruebas para ver cómo evoluciona y después una vez que estén ya creciditas replantar muchas otras zonas del risco de famar oye pues a ver si atinan más que el propio gobierno de canarias en legislaturas pasadas que se pegó a repoblar el bosquecillo no pegó nada nada cero toda la zona también de los valles gesplan empezaron a poner ahí que parecía aquello vietnam las puntas las mallas no sé qué no pegó nada y a ver si esta gente tiene un poquito más de suerte si a ver el proyecto va a ser un poco más extenso de hecho también se va a hacer estudios sobre el suelo porque precisamente uno de los problemas que se está viendo es que aunque tú plantes si el sustrato no está bien pues al final no va a pegar nada entonces es un estudio mucho más más profundo que también incluso van a hacer lo de controlar el tema de los conejos porque sabemos que hay muchísimos en la parte del risco de famar y las cabras asilvestradas ya el consejero dijo que van a poner unas zonas de paso con unas vallas por donde suelen ir para que se desvienten esas zonas que son más importantes biológicamente y después seguramente habrá que intentar acabar con algunas porque es una especie que ha entrado en el risco que no es autóctona y que hace un daño increíble entonces tenemos que mirar también por la conservación estamos hablando de famara lo tengo por aquí apuntado para que la gente se haga de la importancia que es famara 450 flora endémica solamente en famara y si es un espectacular y de esa hay unas 100 que solo hay en famara es decir estamos hablando de un sitio único 450 endémicas de la isla y solo 100 las encuentras en famara y no en Femex ni en ningún otro sitio estamos hablando de un lugar único y que hay que hacer un esfuerzo por conservarlo porque evidentemente si tenemos que acabar con dos o tres cabras pues hay que acabarlas el consejero fue un poco fue bastante claro en decir que no podemos tenemos que preservar el bien que tenemos en Canarias que es nuestro patrimonio entonces se va a entrar de la forma pero dice que hay zonas del risco famara que es imposible entrar para hacer una apañada de cabras porque es imposible llegar a esa zona es curioso pasas por allí según que zona y ves cabras cabras sueltas cabras silvestres por allí y claro es una muy buena zona porque también hubo un proyecto allá cuando lo intentaron por algo pero luego al final se dejó que fueron las atrapanubes se van a buscar un nuevo diseño pues mira me parece perfecto porque es un lugar maravilloso o sea es un lugar que tú vas por la mañana aunque sea julio vas por la mañana y hay rocío hay humedad se va a retomar ese proyecto pero con un nuevo diseño porque el que se puso no funcionó no funcionó bueno también a lo mejor igual lo pusieron y no volvieron más por allí no yo creo que la idea era buena pero hay que mejorarla hay que mejorarla entonces bueno eso va a ser un proyecto más amplio porque también van a involucrar por ejemplo el Instituto de Teguise en el Instituto de Teguise hay ciclos ciclos formativos de jardinería y demás pues van a tener también allí un vivero complementario es decir van a haber uno en las peñas del Chache otro en la granja del Cabildo y otro va a estar en el Instituto de Teguise genial para que sean los propios alumnos o los que lo cuiden y que también y después va a otra investigación más profunda sobre todo este tipo de flora y demás bueno pues podemos escuchar creo que ya ahora sí a Miguel Ángel Pérez viceconsejero de lucha contra el cambio climático del gobierno de Canarias el hecho de habernos dado la oportunidad de este proyecto experimental utilizar las instalaciones del ejército al principio tanto los técnicos Sofía, Carlos el resto del equipo de la consejería cuando nos dijeron a los cargos vamos a hablar con el ejército vamos a intentar bueno vamos a ver cómo lo hacemos porque sabemos lo importante y lo complejo que son a veces las relaciones pues nada tengo que decir que con los mejor que hemos tratado últimamente con el ministerio y el ejército la verdad que hay que agradecerle la predisposición la fantástica acogida que ha tenido en este proyecto experimental pionero en Canarias es un proyecto que viene hablado por los fondos FEDE de la Unión Europea por fondos propios del gobierno de Canarias con la estimable colaboración de la consejería de Medio Ambiente y con el cabildo de Lanzarote el ayuntamiento de Aria por supuesto y creemos que es vital vital por muchas razones primero porque iniciamos proyectos pilotos pioneros como decía interesantes para proteger nuestra biodiversidad Famara es uno de los puntos calientes de biodiversidad de Canarias Canarias es uno de los puntos calientes de biodiversidad de Europa por lo tanto nos encontramos ante un lugar excepcional digno de protegeo que hay que hacer todo lo posible por seguir protegiéndolo y a la que nos enfrentamos muchas amenazas por eso los técnicos escogieron este sitio para poner en marcha este proyecto experimental el problema de la desertificación de las islas orientales es verdad que en Canarias pero principalmente en las islas orientales se está acuciando con el cambio climático el cambio climático está haciendo que los procesos de desertificación vayan aumentando a una velocidad muy vertiginosa y Famara está perdiendo biodiversidad si a eso lo sumamos el especie asilvestrada como conejos los cabras que actúan de una manera incontrolada hacen que estemos en una situación de peligro para la biodiversidad de esta zona bueno dicho que además este tipo de cosas nos sirven también para acceder a un sitio absolutamente inaccesible como es lógico no vas a abrir instalaciones militares a todo el mundo para que luego le pasen el vídeo de Youtube a los enemigos pero vean como es aquello pero es un sitio si pero fíjate tú que esas instalaciones no solo dan servicio a los militares es importante para la aviación civil la aviación civil es decir el aeropuerto de Lanzarote necesita Lanzarote porque en Canarias solo hay dos uno que está creo que en Gando y este que está aquí en Lanzarote es decir el de los más importantes para la defensa nacional es decir que estamos hablando de un punto estratégico que además en octubre de este año van a cumplir 50 años pues voy a salir de aquí más empoderado seguro 50 años cumplen cambiando de tema amigo entiendes lo de hoy habla todo el mundo habla de esto los bares las cafeterías los puestos de trabajo las oficinas los comercios han tenido que cerrar por subirlo a nivel 2 si si además tú recibiste el primer impacto porque estabas ahí por la tarde currando entiendes lo del nivel 2 a ver yo entiendo por el principio de prudencia que puedo puedo entenderlo y si ellos saben algo más que no lo sabemos nosotros principio de prudencia solo aplicado con Lanzarote con Lanzarote si evidentemente bueno que de hecho ahora las medidas se van a aplicar el lunes no se aplican en teoría se había dicho ayer que era hoy viernes pero menos Tenerife Tenerife evidentemente porque tienen que hacer un decreto nuevo porque hay que ajustar todo este tipo de medidas con el tema de los aforos lo del certificado COVID hay que improvisar con Tenerife bueno yo a ver de todas formas yo creo que la situación que nosotros tuvimos en nivel 4 no es la situación actual de nivel 4 eso ya lo hemos explicado pero me quieres decir entonces domingo que les estamos trasladando un mensaje a toda la gente joven que a partir del lunes no va a tener ocio nocturno a que todavía tienen hoy y mañana y el domingo para darlo todo hasta las 2 de la madrugada nosotros aquí por el Tenerife tú imagínate ya con los cambios de nivel 4 el lunes se cierra el ocio nocturno el lunes ya no pueden abrir pubs, discotecas ni nada hasta las 2 de aquí al lunes sí ¿por qué no pueden abrir el lunes? porque estamos en peligro con lo cual hoy mañana y pasado ¿qué pasa? la verdad que ahí se tenía que el gobierno tenía que haberlo si tenía que preparar ese decreto tenía que haberlo ya tenido preparadito a lo mejor sin verse el jueves el consejo de gobierno haberlo hecho el miércoles o el martes si ya veíamos cómo estaba la situación pues decirle a la gente de 18, 19, 20 años aparte de lunes lo primero que se te viene a la mente ay qué bien ya esta noche puedo salir vamos a darlo todo porque el lunes cierran es que vamos a hablar claro ¿no? Paola ya es que al decir eso al igual a no, estoy dando ideas no, no, no advierte de que alguno no lo tenía eso no hace falta el que lo tenía lo tenía de todos modos ya hay algún local de ocio nocturno que ha cerrado ya ha anunciado en redes he visto yo que cerrado desde ayer lo vi desde que se tomó esa decisión claro pero no te extrañe que hoy decir vuelva a reabrir el fin de semana claro porque pensaba pensaba que ya entraba en vigor ahora es lo más probable y además con toda la razón del mundo porque evidentemente si un empresario me dicen que tengo este fin de semana para abrir bueno iba a decir tonto sería si no abriese pues tonto sería si no abriese directamente no sé es que sigo sin encontrar la explicación es que es lógico que en canarias haya preocupación y mucha ayer 914 y prepárate hoy es un disparate es una locura claro 914 pero es que de esos 914 ¿cuántos en Gran Canaria y cuántos en Tenerife? 500 y algo en Tenerife 510 en Tenerife y 337 en Gran Canaria es que Tenerife tiene ahora mismo es que son casi los 900 ya es que Tenerife tiene ahora mismo 5.839 casos activos ¿qué tuvimos nosotros? 22 ayer 22 22 y 24 altas no pero en casos activos nosotros tenemos 163 porque Tenerife tiene 5.000 es decir ni siquiera en proporción de población porque ellos tienen casi 800.000 habitantes 800.000 habitantes nosotros ayer tuvimos 22 casos y Tenerife tuvo 500 casos vamos a ver es que si como bien dice el principio el tema de la prudencia ya pero es que si si se hubiesen guiado siempre o regido siempre por eso de la prudencia pero es que no ha sido siempre es que ha llegado al lado ha llegado la prudencia cuando Tenerife está como está y es que a lo mejor si seguían por la prudencia Tenerife no se está tal como está yo creo que el problema fue que yo ahora mismo lo puedo entender porque se está descontrolando el tema de la variante delta lo puedo entender yo creo que el problema fue que no se actuó a tiempo cuando había que hacerlo con Tenerife exacto es decir yo creo que nosotros en nivel 4 estaba más que justificado de hecho tuvieron que llevarse algún paciente a Gran Canaria y avisó a navegantes es decir si tú a Tenerife que fue no porque sea Tenerife si fuera la gomera la que se disparata para arriba pues tú eres estricto con esa isla que se disparata para arriba y el resto de islas pues ya estamos al loro pero claro fuiste laxo con Tenerife que ha pasado en Gran Canaria pum para arriba a eso le sumas que efectivamente y eso es así y ahí el gobierno de Canarias tiene toda la razón del mundo que la variante delta es la que se está imponiendo ya en todas partes que es mucho más contagiosa estamos todo el mundo de acuerdo pero luego dice no porque es que en Canarias ha subido la hospitalización conjunta en un 10 con 37% aquí ya más Canarias o sea no vayamos a ser no vayamos a ser como el chico de Valladolid claro es que ese dato ese dato es tramposo claro ese dato es tramposo porque sumas a islas que están muy 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 bien que tenemos una persona hospitalizada tenemos que hablar en este caso hay que individualizarlo tenemos que decir y yo creo que es lógico que Canarias se tiene que y hablamos de Gran Canaria que Gran Canaria creo que va a llegar prácticamente al mismo nivel de Tenerife por lo que el consejero transmitió ayer en la rueda de prensa estás lanzando un mensaje que es así pero no es del todo así es decir estás diciéndole también a los turistas británicos alemanes y tal no vayan a lanzar o que no vayan a lanzar exacto es que insisto nos está costando muchísimo porque ayer nos lo comentaba Susana de la Federación Turística no nos están ayudando nada ni respaldando nada a la hora de tratar de diferenciarnos unas islas de otras de vender la marca de lanzarote ahora mismo porque es así en su momento no tocó porque no lo éramos pero ahora mismo somos la isla de las islas más seguras entonces claro ya suficiente esfuerzo estamos haciendo nosotros por nosotros mismos de intentar vendernos como una isla diferente o segura ahora mismo pero porque también vivimos de lo que vivimos y creo que eso es algo de lo que el gobierno de Canarias no está teniendo en cuenta es que el tema económico es muy complicado aquí ahora mismo cuando estábamos nosotros en el nivel 4 y Tenerife que estaba bien planteó al gobierno de Canarias que hicieran el favor de promocionar Tenerife ¿cómo era aquella frase? si salvas Tenerife salvas el archipiélago ¿te acuerdas? Tenerife seguro de sol ¿y ahora qué? si salvas Lanzarote no salvas el archipiélago y me pido teniendo en cuenta que nosotros vivimos de lo que vivimos Tenerife y Gran Canaria no tanto no, Tenerife te garantizo que sin el turismo y Gran Canaria igual la zona turística no, pero pueden tirar un poco de otro lado Mingo tiran un poco pero el paro puedes tirar un poco pero quítale el turismo a Gran Canaria y Tenerife y si nos vamos bueno en fin venga oye que nos hemos llevado hoy una exclusiva en este programa y eso hay que celebrarlo porque las exclusivas se cobran doble exclusiva no se podrá acceder al aeropuerto a llegadas perdón a llegadas tenemos unas imágenes que nos ha pasado un ciudadano que las hemos visto antes cuando estaba aquí el alcalde de San Martín de los pitostes que se montan en llegadas de la T1 como no hay aparcamiento para los coches y el parking a ENA te lo cobra que son así de ratas en el sentido de tacaño en la excepción del tacaño pues que hace la gente como buenamente puede se pone abajo ocupa la parada de la guagua son dos minutos que recojo a mi mujer a mi hijo a mi sobrino al cuñado a quien sea las guaguas que hacen tocan la pita para que se quiten los coches lo que no hacen que no pueden pasar no pueden pasar la guagua ahí está la guagua esperando la gente aparcada ahora va a salir uno pero luego llega otro se pone en doble fila con la guagua ¿sabes lo que pasa? que por ejemplo si la guagua le abre la puerta a un ciudadano donde no es la parada y lo atropella un coche la responsabilidad es del chofer que abre la puerta es que todo tiene un porqué es decir que la gente no dice no es que me puedes abrir aquí no no es que no puedes abrir ahí es la parada por eso ahí está porque ellos tienen un seguro de responsabilidad civil que es el que tú tienes cuando compras un ticket te lo pone además el seguro de responsabilidad civil si te pasa con la guagua lo cubren si estás bajando y te caes lo cubren pero si te bajas en un sitio que no está habilitado la responsabilidad luego por la parte de atrás los taxis no pueden salir los coches no pueden pasar es increíble ahora aparca uno y al fondo que acaba de llegar yo te digo yo soy de los que aparco donde puedo otro que se quita todo pero y llegan doble así todo el mundo lo hemos hecho no se debe hacer y que dice ahora ya el ayuntamiento de San Bartolomé en los aeropuertos y es verdad en Gran Canaria en Tenerife en Madrid en Barcelona no hay sitio para aparcar no puedes acceder no es que no haya sitio no puedes es arriba precisamente sí es donde va a ser aquí en salidas en salidas hay unos pequeños aparcamientos que puedes dejarlos más que bien lo puedes dejar entonces tú tienes que ir de abajo y tienes que subir para coger el coche pues es lo que se va a hacer aquí no se nota porque el alcalde ya ha dicho que ya tiene todos los beneplácitos Aena ya lo ha dicho no se podrá acceder en vehículo particular otra cosa son los coches de alquiler taxis y guagua evidentemente sí en coche particular no se va a poder acceder a llegadas de la T1 si tenemos que recoger a alguien tendremos que o el aparcamiento y pagar cosa que nadie hará o muy pocos harán o ir arriba a salidas ahí se puede aparcar un momentito y el familiar tendrá que subir por la el ascensor por la escalera o por la rampa esa que hay si lleva maleta y te recogerán arriba que en los nuevos tiempos no queríamos progreso venga progreso y por cierto eso sí pero lo del tema de los 15 minutos los primeros 15 minutos dijo el alcalde que Aena ha dicho que no hay o sea no hay voluntad por parte de Aena para poner los 15 primeros minutos el problema es una torpeza el problema no es nuestro aeropuerto el problema es que es un negocio en todos los aeropuertos que si tú haces una excepción con Lanzarote claro imagínate Gran Canaria Madrid Barcelona pero pero es que a mí me parece porque si tú si el señor Aena dice 15 minutos gratis el señor Aena va a ganar más de lo que está ganando ahora porque esos 15 minutos se van a convertir en 20 en 25 en 30 y a partir de los 15 ya te los cobran claro y vas a aparcar si o si probablemente mucha gente pique por lo de los 15 que eso fue una de las de lo que se nos dijo cuando se puso el aeropuerto que iba a haber como un tiempo yo no sé si se llegó incluso a aplicar al principio al principio media hora creo que era que era un poco que fue el engañabobos que se llama eso y luego lo quitaron y después lo quitaron pues nada pues ya tenemos exclusiva para hoy para bien o para mal para terminar la semana Paola podemos ir en par como dicen en las parroquias así es bueno bueno aquí lo vamos a dejar ya por hoy Paola muchas gracias hasta el lunes pasada bien este fin de semana como todos en general y yo para hablar de lo mío que esta noche a las 9 tenemos otra nueva edición de lanzalto sostenible que nos vamos a ir a la geria la geria hoy esta noche es un proyecto que la verdad que es solo teórica o práctica también práctica teórica y práctica eso es bueno eso ya me va gustando más gracias Mingo buen fin de semana también a todos ustedes a partir de ahora más información en biosferadigital.com buenas tardes y